Una de esas artistas fue Kiki Daki, a la que Carlos Tena le dio la oportunidad de aparecer en Televisión Española después de dejar a las chinas, el grupo con el que debutó en los primeros años 80. Paseo por las calles de toda la ciudad, coleccionando cosas que encuentro al caminar, recono las esquinas, buscándome ejemplar, algún regresante para catalogar. Tengo de todo colgado en la pared, ya solo pienso en mi colección, colección, colección. Empecé con unas hojas, después con un gorrión, y ahora ando buscando algo mucho mayor. Si estás en buen estado y no tienes hogar, te guardaré algún sitio, en el álbum familiar. Tengo de todo colgado en la pared, ya solo pienso en mi colección, colección. Ojo, papeles, puñales, raíles de blancas, miradas en un ascensor. Medias con piernas, esquinas oscuras, bastones con punta, miradas de amor. Paseo por las calles de toda la ciudad, paseo por las calles de toda la ciudad. Tengo de todo colgado en la pared. Kiki Daqui encarnó el eterno femenino en el mundo del pop. Un algo misterioso que Fernando Márquez el Zurdo definió al frente de la mode.